Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Se enojó camarón, se enojó. Se enojó, dice Natasha. Se enojó camarón. Le quité 15 minutos. Kama tenía un peloncito aquí, ahora él hizo así grande. Se enojó, se enojó. Gracias gente. Gracias a todos. Ey, se mandaron. Miren cómo se burlan. Aquí se burlan, pero allá en shorts no hacen eso. Mileño dice, lo siento Bessy. No, Mileño, ya me tiene resentida. Mola, dile a Mola que mande saludos. Saludos. Gracias Mileño, muchas gracias. Le ganaste a la abuela. Le ganamos a la abuela, dice Sicario. Ay no, Sicario estuvo buenísima, muchas gracias Sicario. Terminó el live, lo cortó, cortó el live de él también. Terminó el live, dice. Bueno, no. Ah, pues se fue entonces. Se enojó, don Yoli. Quizás. No habrá escrito nada en el grupo. Que este no hagas con vos, dice. No. Oye, pues. Mola estás bien chula, dice. Gracias, gracias. Y gracias mi reina, gracias a Sicario también. Gracias a todos, a Mileño, a todos. Arrecio. Llamale. Besito Arrecio. Sí, lo terminó, dice. Es cierto que usted le quitó doce sin win a él. No hombre, doce no, quince le quité. Y más siete, seis. No, seis zumbas. Siete. Seis o siete le ganamos. Gracias a todos. Hay que saber ganar y perder. Claro, claro. La lente está bien hermosa, está soltera. Pregúntale. ¡Claro que yes mi amor! Esa mi amiga. Siete win. Gracias Elby. Veintidós por todo. Veintidós por todo. Ajá. Vuela. Lo arrastraron. La Bessi, la Jennifer, y Orlando, y Draco, y todos. Todos ellos. Yo guarde. Hola amor, ¿cómo estás? Dice. Ahorita que bajemos, espérenme, allá abajo me lo voy a acabar. Jeje. Saludos Jennifer, saludos. Se mandó Jennifer, se mandó. Se peló Jennifer. Sí, hoy se peló. Hoy venía con todos los power, mi reina. Jeje. Gracias, gracias Lu. Se las desquitó Bessi. Miren, esto es como un desquite de todas las veces que él me ha ganado. Porque siempre venía a humillarme. Decía, ay ya te gané, que no sé qué, que no sé cuándo. Dios guarde. Gracias, gracias, gracias. Gracias el malcriado. Gracias. Gracias Nocho. Te iba a decir. Se me ve. Te iba a decir ahorita. No, ya no. No, así quedate. No. Te iba a decir, ah, lo mismo te iba a decir ahorita. Jeje. ¿Por qué no me avisó? Dice Nocho. Nocho, lo siento, es que fue algo así como imprevisto. Ve a grabar su cara a ver si dice. Ve a grabar su cara a ver si dice. Ah, es cierto. Tal vez no lo voy a encontrar allá en el baño todavía. Le debes la torta. Ah. Ah. Jeje. Con la dos me caso, dice. ¿Por qué no me avisó? Ve si te amo. Gracias, gracias Nocho. Gracias. Hola creídas. ¿Cuáles creídas? ¿Cuáles? A ver. A ver. Jeje. Ay no. Bueno gente, ahora sí yo me voy porque pues creo que vamos a ir a almorzar y pues también este, vamos a ver qué hacemos. Así que gracias a todos. Gracias Jennifer. Gracias Orlando. Gracias Sicario. Gracias Milenio también que estuvo al principio también. Gracias Recio también. Dice, le rompiste el guacamac. Dice, invita a qué? Invita a, invitarle algo bonito a Elisa. Vaya a ver si. Vaya. Gracias Jennifer. Gracias, gracias. Gracias Jennifer. Ok, ya petición de mi reina voy a invitar a algo. Como que, que, que algo específico. No sé. O, o lo que, o que la Elisa elija. ¿Qué tal bebé? Dale el diablo. A la Elisa. No hombre. Tampoco. Lo que ella quiera dice Jennifer. Oh, chica gracias Jennifer. Vaya, vaya, vaya. Perfecto lo que usted diga. Gracias Milenio, gracias. Milenio dijo que me veía mejor sin mente, pero es que sin mente ya no veo. Es que si, Milenio todavía me tiene resentida. No me pasa que se pasó con Camarón. Ay, es cierto. Estaba con vos y después fue con el leño. Ajá. Disfruten baby. Gracias Sicario, muchas gracias y vamos a disfrutar. Oiga, muchas gracias. Gracias. I want... I want to go... I want to go... I want to go... I want to go... Salvador to... No sé qué dijiste. A ver, no te entendí. Gracias, gracias a todos. Y bueno gente, hoy sí ya nos vamos. Bye, bendiciones chicas. Si les aprecio, cuídense mucho y disfruten. Gracias. Envíenme su Paypal para que se compren algo por ahí. Gracias Natasha, muchas gracias. Ahorita les lo mandamos. Gracias Natasha, tan chula también. Muchas gracias, Dios me la bendiga. Que tengan un buen provecho, bendiciones. Gracias Jairo. Provecho. Igual a ustedes también. Eres la hija de la Ciguanapa. Si. No, mentira. Gracias Elvin, gracias. Gracias Yuli. Más tarde vamos a conectarnos también. Sí, más tarde nos vamos a conectar. Exacto. Así que cuídense gente. Bye, nos vemos más tarde. Besos a todos. Dios me los bendiga y gracias por todo el apoyo. Cuídense. Adiós. Adiós. ¿Qué tal estuvo el vídeo? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima. Adiós.